En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa y Pastelería Lety presentan ¿Están contentos? ¡Sí! Bueno, hoy decidí traerlos a Plaza Sendero La Fe para que se pasen y se diviertan ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien, está bien, está bien! Pero, ya lo saben, no me gusta repetir, se tienen que portar bien, ¿ok? ¡Sí, pero sí, Belén! ¡Nos vamos a portar muy bien! Y hoy los voy a llevar a un lugar que está aquí en Plaza Sendero, que es de maquinitas ¡¿En plenio?! ¡Sí! Pero voy a llevar nada más al que se bañó, levante la mano al que se bañó ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! A ver, conejo, te vi como muy dudoso Es que no me acordaba, pero sí me bañé ¿Cuándo? El lunes ¿Eh? El lunes, hoy es martes Bueno, no, pero ayer no, el otro lunes pasado ¡Ay, conejo! Nada más porque te tienes que bañar Bueno, mira, nada más porque te has portado bien, ¿ok? Bueno, sí ¿Listos? ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Qué padre! ¡Sí, qué emoción! ¡Corran, corran! ¡Qué padre! ¡A divertirnos! ¡A divertirnos! ¡Sí! ¡Ah, qué bonito! Hola Hola, buenas tardes, señorita Traje estos niños, traje estos niños porque como se han portado muy bien a que jueguen un ratito en los videojuegos y en las maquinitas Claro, es como una tarjeta Ok ¿Para cuántos niños? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Ok, perfecto Ajá Bueno ¿Cuánto le vas a poner? Este, pues, póngale 100 pesos de cada uno para empezar Ok, ok, ¡ay, qué padre! ¡Lala, lala! Este, gracias, señorita Muchas gracias, señorita Ahora sí a jugar, chiquillos ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ay, pero qué juego voy primero! ¿Pero dónde vamos a empezar? ¡Eh, yo digo que de qué lado! ¡Ay, yo digo que de los caballitos! ¡Ay, no, de los caballitos, no! ¡Sí, mamá, de los caballitos! ¡Sí! ¡Ay, qué aburrido! ¡Amené! ¿Están listos, chiquillos? ¡Ah, sí! ¡Ya están listos! ¡Pero déjame poner la tarjeta! ¡Pepo! ¡Pero déjame poner la tarjeta! ¡Pepo! ¡Pero déjame poner la tarjeta! ¡Pero déjame poner la tarjeta! ¿Qué? ¡Pero déjame poner la tarjeta! ¡Ay, cómo que se la llevó! ¡Cómo funciona sin tarjeta! ¡Ay, Feli! ¡Pero déjame ir a pedírsela! ¡Sí, ándale! ¡Ay, ya ni idea porque yo quiero jugar! ¡Veto la tarjeta! ¡Pepo! ¿Ya viste? ¿Qué? ¿Qué fue yo? ¡Mira! Lo que dice aquí. Dice exclusivo para niños menores de 5 años. ¡O sea que Beli no se puede subir aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Ya había llovido! ¡Ay, ya sé! ¡Ya hasta se había acomodado! ¡Ay, no! ¡Qué bárbara! ¡Ay, ahora sí vamos a jugar, conejo! ¡Ándale, Beto! ¡Pero déjame poner la tarjeta! ¡Déjame pasar la tarjeta! ¡Ay! ¡Ándale, Beto! ¡Ay, voy! ¡No le sale! ¡Míjole, espérate! ¡Así no es! ¡Mira! ¡Préstame la tarjeta! ¡Ahorita, Beli! Espérame tantito! ¡Vamos a ponerle los caballitos! ¡A ver! ¡Ándale, ándale! ¡Ayúdame! ¡Préstamela! ¡Yo las pongo! ¡Yo se las pongo! ¡A ver! ¡Ya te la pasé! ¡Ándale! ¡Ya pueden jugar! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Eh! 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 ¡Bueno, está bien! ¡Te voy a ganar, Beto! ¡No! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ya! ¡Híjole! ¡No seas tramposo, Beto! ¡Beto! ¡No me dejes ver! ¡Eh! ¡Aparte sigo yo! ¡Déjame jugar, Beto! ¡Ahorita, ahorita! Espérame, espérame! ¡Es que le voy ganando al conejo! Espérame, espérame! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Híjole! ¡No, ya! ¡Déjame jugar! ¡Ah! ¡Que ahorita, Miguelito! ¡No te desesperes! ¡Ay! ¡Te dije! ¡No por tu culpa, Miguelito! ¡Híjole! ¡Es que era mi turno! ¡Perdiste, Beto! ¡Ah, no! ¡Pues es que Miguelito me está! ¡Hable y hable! ¡No! ¡Yo gané! ¡Bueno! ¡Pono, pero ves la tarjeta! ¡Ay! ¡Déjame ver por allá! ¡La tiene, Beli! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Pero ahorita me dejas jugar! ¡Sí! ¡Bueno, déjame jugar contigo! ¡Sí, sí! ¡Ya traje la tarjeta! ¡Ay, sí! ¡Qué padre! ¡Dámelo, Beli! ¡Ey, espérate! ¿Qué pasa? ¡Tú no te puedes subir! ¿Por qué no? ¡Porque este juego es para menores de 5 años! ¡Ay! ¡Ay, sí es cierto! ¡Yo no me puedo subir! ¡No! ¡Kelly! ¡Espérame! ¡Kelly! ¿Qué pasó? ¡Súbete, chiquilla! Es que es para niños menores de 5 años. ¡Yo no me puedo subir! ¡Qué barbaro! ¡Bueno, déjale, paso la tarjeta! ¡Sí! ¡Ay! ¡A ver, yo te ayudo! ¡A ver, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Déjame por allá! ¡Uy, Beto! ¡Yo ya quiero jugar! ¿Qué? ¡Ah! ¡Yo también me quiero pestear! ¡No es justo! ¡Niemblen! 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 ¡Ya fui por la tarjeta! ¡Miren! ¡Ándale, Beto! ¡Rápido! ¡Ahí voy! ¡Ahora sí vamos a jugar! ¡Este juego está bien divertido! ¡Ajá! ¡Ahí va! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Oye, Beto! ¡La tarjeta! ¡No! ¿Por qué me la quitas? ¡No! ¡No la traigo! ¡Se la dio el conejo! ¡No! ¡Beta! ¡A mí no me funciona el juego! ¡Sí! ¡Estás haciendo trampa! ¡No! ¡La trae el conejo en verdad! ¡Mira! ¡Mira! ¡El tuyo sí funciona! ¡Bueno! ¡Entonces hágase para allá! ¡Hágase para allá! ¡Hágase para allá! ¡Ande! ¡Se queda sin jugar! ¡No la traigo yo! ¿Quién tiene la tarjeta? ¡Beta! ¡Ya no la trae Beto! ¡No es cierto! ¡Yo se la di al conejo y el conejo se la dio a Miguelito! ¡No es cierto! ¡Dígale, no! ¡Si es mentiroso! ¡No nos has dado nada! ¡No hemos podido jugar! ¡Ya lo vi! ¡Lo tienes en el zapato! ¡Alcánzame! ¡Alcánzame! ¡Ay! ¡Atrapad! ¡No traigo nada! ¡No traigo nada! ¡No! ¡Agárralo Miguelito! ¡En cuatro! ¡En cuatro! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡No traigo nada! ¿Saben qué? ¡Nos vamos a tener que ir! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Por tu culpa! ¡Sí! ¡La tarjeta es para todos! ¡Lo traigo nada! ¡Dame la tarjeta! ¡Ay! ¡Mira! ¡Pareció por arte de magia! ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué casualidad! ¡A defining! ¡No te voy a ponerles a ello! ¡Y ahorita regreso con ustedes! ¡Este juego no lo juegas! ¡Ay! ¡Belly! ¡Ban a ver! ¡Ban a ver! ¡No voy a tener que ir con nosotros! ¡Por tu culpa me he quitado la tarjeta! O sea, ¿sabes quién les pone crédito, eh? ¡Ay no! ¡Ay! ¡Pareció bien feo! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Pero tengo que ir por la tarjeta! ¡Eh! ¡Tengo que ir por la tarjeta! Ya llegué con la tarjeta ¡Ay, qué bueno! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Ay, por fin! Aquí los espero ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué emoción! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Kelly! Está aburrido aquí, mía ¡Hombre, les digo! ¡Adiós, Pepo! ¡Adiós! ¡Ay, Beli! ¡Ya, ya, aquí! ¡Ay, ya! ¡Ay, sí! ¡Eh, bájense de ahí! ¡Es para bebés! ¡No, estamos con años no sé, tío! ¡Déjame a ser en paz! ¡Ay, no, no! ¿Saben qué? Voy con Beli, ahorita vengo ¡Beli! ¡Mono! ¡Ay, Beli! ¡Qué guapa mereciste el día de hoy! ¡Ay! ¡Ay, gracias, chiquillo! ¡Ay, mira, mi rorrita! ¡Me quieres dar tus manitas tan bellas! ¡Mis manitas! A ver, pruézame tus manitas ¿Para qué quieres mis manitas? ¡Ah! ¡Ay, mejor te voy a dar un abracito, chiquillo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, sí! Bueno, Beli, síguete divertiendo ¡A ver, qué están haciendo mis amigos, eh! ¡Andale, adiós! ¡Me quería quitar la tarjeta, pero aclaro que no la puse aquí! ¿Qué? ¿Y la tarjeta? ¿La agarró Beto, verdad? Agarró Beto la tarjeta ¿Se ve? ¿De veras qué? Esa inteligencia que tiene la usara para estudiar Sería el nombre, qué bárbaro ¿Qué está haciendo, Beli? ¡Ay, ay, ay! ¡Beli, no sé yo cuesta! ¡Mira! ¡Le quité la tarjeta! ¡No, sí vamos a jugar, Miguelito! ¡Híjole, sí! ¡Oye, pero ponme créditos, ándale! ¡No seas malo! Ándale, está bien, ándale, juega ¿Ya fuiste? ¡Híjole, ahí voy, espérame! ¡Ahí está! ¡Ay, qué padre! ¡Ándale, ándale! ¡Beto! 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 ¡Ah! ¡Prézame la tarjeta! ¡Ahorita! ¡No! Dijo, Beli, que si no me la prestan ¡Nos vamos a ir! ¿Qué, qué? ¡Pérame, espérame! ¡Un segundo, qué! ¡Ya no es nada! ¡Ya ves! ¡Prézame, la ayúdenos a ganos! ¡No! ¡Pérate, espérate! ¡Ahorita te la presto! ¿Dónde está la tarjeta? ¡Híjole! ¡Qué padre! ¡Prézame la tarjeta, Beto! ¡Ay, no puedo! ¡Dámela! ¡Me hace que se trabó aquí! ¡Ya! ¡Ay! ¡Te vas a gastar todo! ¡Sí! ¡Conejo, la tarjeta! ¡Ya me está hablando, Beli! ¡Dame la tarjeta! ¡Ay, no le hagas caso! ¡Dámela! ¡Yo quiero jugar allá! ¡Mira, ahorita voy! ¡Ahorita voy! ¡Namás déjamela! ¡Déjamela, doy un crédito más a Miguelito! ¡Híjole, puedes! ¡Tú puedes, Beto! ¡Tú puedes! ¡Sí, ahí voy! ¡Pérame! ¡Ay! ¡Listo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, qué, ya lo voy! ¡Ay, nembre! ¡Híjole, pero mira! ¡Se dieron tickets! ¡Ah, es cierto! ¡Y a mí no me dieron nada! ¡Ay, yo ya quiero jugar! ¡Mira, Beli! ¡Qué momento! ¡Se le cayó la tarjeta! ¡Ay, pues es la única forma de que podamos jugar! ¡Ándale, conejo! ¡Sí, vamos a aprovechar! ¡Hola! ¿Dónde se pone? ¡No sé! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ya! ¡Listo! ¡Listo, conejo! ¡Dale! ¿Dónde está? ¡Allá está, allá está! ¿Dónde? ¡No veo! ¡Por el otro lado, conejo! ¡Ah, ya la vi! ¡Dale! ¿Lista para perder? ¡Lista para ganar! ¡Li, li, li! ¡Gané! ¡Ja, ja! ¡Ya, dale! ¡Ya, dale! ¡Ya, dale! ¡No, no, no! ¡Eh, Beli! ¿Qué están haciendo? ¡Ahí está! ¡Ah, ché, también hay que ver jugar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, creo que le voy a escuchar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se va muy rápido, conejo! ¡Ay, Beli! ¡La lenta eres tú! ¡Ay, no, no! ¡Yo quiero jugar! ¡Ya, Beli! ¡Ay! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Va! ¡Beli! ¡Ya queme jugar! ¡Ahí va! ¡Ahí va! 3, 2, 1, síguese. ¡Sí, lo sigo yo! ¡Sigue pronto! Ahí va. ¡Ay, ay! ¡Dale, Pepo! ¡Ahí voy! ¡Véame aquí este chiquito! ¡Ya se acabó! ¡Dale, dale, dale! ¡Préstame la tarjeta! ¡Préstame la tarjeta! ¿Qué quieres, Beto? ¡Que me preste la tarjeta! ¡Sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, vamos a jugar! ¡Dale, dale, duro! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Eso! ¡Más ganado! ¡Muy bien! ¡Y ahora sí está hecho! ¡Pepo! ¡Pepo, ven! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ven, ven, ven! ¡Oye, vamos a jugar! ¡Ándale! ¡Ay, tía, ñoño! ¿Qué? ¡Aquí, mira, mira! ¡En este! ¡De este lado! ¡Muy, ahí también! ¡Ya me pongo aquí! ¡A ver! ¡Vamos a jugar! ¡Ahí te va! ¡Ah, chis! ¡Qué raro! ¿Cómo que no pasa? ¡Ay! ¿Qué? ¡Pepo! ¡Aven, lléjamelo! ¡Checo yo! ¡Ay! ¡Ay, ñoño! ¿Quién es? A ver, a ver, a ver, déjame checo acá ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Ay, Pepo! ¡Ya te quedaste todo el dinero! ¡Eh! ¡Yo no fui! ¡Que peña yo iba a jugar! ¡No! ¡No! ¡Todo por tu culpa! ¡Vas a verlo! ¡Vas a ir a Beli! ¡Eh! ¡Fíjate, peo! ¡Que yo ni a jugar yo! ¡A mí ni me ha hecho la culpa! ¡Tú puedes! ¡Ay, qué raro! ¡Beli! ¿Por qué lloras, Pepo? ¡Es que estoy muy triste porque me gasté todo el dinero! ¿Cómo que te gastaste todo el dinero, Beto? ¡No lo empujes! ¡Beli! ¡No, no! ¡Es que Pepo tiene la culpa, eh! ¡Pepo tiene la culpa! ¿Culpa de qué? ¿Cómo que se gastó todo el dinero de la tarjeta? ¿Pero cómo que Pepo se gastó todo el dinero? ¡Si ni ha jugado! ¡Sí, en verdad! ¿Nada más subió los caballitos? ¡No, no, no! ¡Juegue, juegue! ¡Yo lo vi, eh! ¿A qué no? ¡Beli! Es más, yo le cedí mi juego a Pepo y luego dijo que iba a ir contigo allá y ahora resulta que no hay dinero y mira, ¿qué estás aquí? ¡Nada, nada! ¿Por qué traes tantos tickets? ¿Cuáles tickets? Se me hace que alguien se gastó el dinero de todos y fuiste tú ¡Yo fui yo, Beli! ¡Fui yo! ¡Sí me dijo Beto! ¡Ay, eso te dijo para que creas! ¡Ay! ¡Tenías que decir! ¿Sabes qué, Beto? ¿Qué? Lo que hiciste, se llama abuso ¡Achis, achis! ¿Por qué? Te estás gastando todo el dinero de todos le pusimos 100 pesos a cada uno y ahora resulta que ya no hay dinero y te gastaste todo ¡Yo no me gasté nada! ¡Yo nomás me gasté! ¿Y esos tickets qué? Estos yo me los encontré ahí ¡No es cierto, Beto! Ya di la verdad ¡Ay, bueno, Beli! Yo estaba jugando en todos los juegos ¡Pero Pepo en el último se gastó todos los créditos! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Yo quería jugar, Beli me invitó a jugar A ver, ¿jugaste o no jugaste? No, porque mira, Beto me invitó y luego pasó la tarjeta y yo decía que no tenía dinero ¿Sabes qué, Beto? Ay, mi rorrita chiquillo ¿Me vas a dar los tickets? Gracias y los vamos a ir a cambiar y el premio pues no lo ganamos nosotros ¡Ni modo! ¡Eh! ¡Beli! ¡No! ¡Beli! ¡Son mis tickets! ¡Beli, eso te pasa por ser tan malo! Bueno, vamos a ver qué nos alcanza, ¿ok? ¡Sí! Señorita, tenemos estos tickets ¿No los puede cambiar, por favor? ¡Sí, claro! Gracias ¿Qué crees? Estos tickets valen el triple ¿Los tickets valen el triple, eh? Así que podemos ganar un premio ¡Sí! ¡Tenemos premio! ¡Sí! ¡Tenemos premio! ¡Tenemos premio! ¡Gracias, señorita! ¡Y con esto también! ¡Keli! ¡Oh, thank you! ¡Ay, qué emoción! ¡A ver, a ver, el mío, el mío! ¡Tuvimos mucha suerte! ¡Te pepó! ¡Te pepó! ¡Sí! ¡Falto yo! ¡Gracias, señorita! Ya son todos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah, falta perrón! ¡Gracias! ¡Falto yo! ¡Falto yo! ¡No, pero nada más eran seis, ¿verdad? ¿Qué? ¡Nada más seis! ¡Sí! ¡Vele, pero yo también quiero premio! ¡Bueno, alcanzaste! ¡Vámonos, chiquillos! ¡Dámelo, dámelo! ¡Vámonos! ¡Ah, es mío! ¡No! ¡Por favor! ¡Dame un premio! ¿Qué? ¡No! ¡Yo quiero juguete! ¡Ya venía! ¡Vele! ¡Ay, qué grosero! Mira, tú de buena gente que le regalas una paletita y te la desprecias. ¡Pero yo sí me la llevo! ¡Vele! ¡Vele, dame tu juguete! ¡Ándale! ¡Qué padre! ¡Mira, Veli! ¡Nos dieron un premio! Oye, de verdad que tuvimos mucha suerte de que esos tickets tuvieran puntos triples, dijo la muchacha, ¿verdad? ¡Ay, yo sí! ¡Mira, se me lleve una Barbie! Y el Beto allá todo enojado, mira. ¡Dame un juguete! ¡Ven para acá! ¡Quiero hablar contigo! ¡No! Pues nada más lo que es justo, ¿no? ¡Sí! ¡No! Él jugó todos los juegos, se acabó el dinero y nosotros nos llevamos los premios. ¿Algo teníamos que hacer, no? ¡Exactamente! Él tuvo la culpa, como dices. Como dicen. Uno no sabe para quién trabaja. Así es. Oye, Veli, pero a mí me da tristeza ver así a mi amañito. No, a mí también. ¿Cómo crees que estoy muy feliz por esta situación? Sí. Pero tiene que aprender. Ven para acá, Beto. ¡Vale! Ven para acá. ¡Acepta que hiciste mal! ¡Yo no hice mal! ¡Yo estaba jugando! ¡Dámelo! No seas feo. Dijimos que la tarjeta tenía dinero para todos. Dinero por igual. Pagué igual por todos. Y tú te gastaste el dinero de todos. Entonces, todos los tickets, pues es justo que repartas los juguetes con todos. Sí, pero bueno, está bien con todos, pero ¿dónde está el mío? Es que nada más alcanzamos los de nosotros. Veli. Sí. Mira, si pides una disculpa y te arrepientes, te doy mi juguete porque a mí me tocó de niño. ¿Que te pide qué? Disculpas. ¿Y a todos? Eh... Disculpa. Ay, Beto, ya vas a empezar con tus... ¿Qué es esto? Dale. Bueno, amigos míos, queridos. ¿Me disculpan? No sé. Sí. Híjole, sí está bien, Beto. Te vamos a disculpar. Beto, es que tu disculpa se oye tan falsa. Sí. Ay, Beli, nada más tú, tú nada más te estás quejando porque todos me dijeron que sí. Otra vez más bonito. Oigan, me disculpa, lo siento mucho, en verdad, no fue mi intención. Es que la verdad, mire, yo quería estar jugando. Ay, sí, Beto, yo sé que tú querías jugar igual que nosotros, pero no es justo de que tú te hayas aprovechado y te fueras a todos los juegos y nos dejaran sin crédito. Exacto. Ay, pero mira, ya tienes juguete. Pues sí, pero yo quería jugar. ¿Ah? Bueno, este, ya, me van a disculpar. Todos queríamos jugar. Sí, yo sé, pero... Miguelita, no me vas a subir los cabellitos. Sí. Yo nada más jugué con el conejo, uno. Sí. Todos, nada más uno y tú todos. Gracias, Pepo. Niña, niña. Está bien. Bueno, te vamos a disculpar por esta vez. No lo vuelvas a hacer, Beto. Siempre piensa en los demás. Sí, está bien, ya no lo vuelvo a hacer, Beli. Bueno, si les gustó el video, denle manito arriba y nos vemos en el siguiente de Beli. ¡Hilreto! 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 Ándale, yo también te voy a dar el mío, yo para que quiera un carrito. Sí, está bien. Bueno, ten, Pepo, el tuyo, yo me quedo con este. Bueno, te doy el de Beli. No, bueno, este. Ya, 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 ya. Lo comparten, ya, vámonos. Bueno, está bien, ten. ¡Ah! Y recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube que es Beli Beto Oficial. ¡Yujujuy! Chiquillos, si les gusta el video, denle like. Y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Beli Beto. Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Beli Beto siempre conectados contigo. ¡Yujujuy! En todo lo escolar, todo en un mismo lugar. Emsa y Pastelería Leti presentaron.